Música Amigos de Conversaciones Rockeras Hoy estamos haciendo una grabación con Giorgi Lazarov Escribió mucho tiempo en los medios En México, hoy Giorgi está en Europa Grande entre los grandes Aunque él sea muy modesto La escena del heavy metal en México No sería igual Sin Giorgi Lazarov Bueno, bueno, no es para tanto Pero bueno Después de tantos años, ¿qué te puedo contar? A ver, dime Bueno, ¿cómo llegas primero a Conecte? Bueno Cuando llegué a México Por primera vez pude ver Revistas en las cuales Se escribía de música Y ellos estaban en San Groms Y de acuerdo, había una revista Que se llamaba Cream Había una revista que se llama Hit Parader ¿Sí? Y este Pues sí, hablaban de rock No era el underground Y el heavy metal en sí Era muy Muy comercial Luego este Pues escuchaba Programas De radio Que había Déjame ver ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llama? Vibraciones Creo que era de Radio Capital O algo así Este Y eran los pocos Creo que era el único programa Que había de rock Porque Lo demás No contaba Y no fue todo el tiempo Entonces también Buscaba revistas Nacionales Y Lo único que encontré Así era Conecte Y la empecé a leer Y Pero pues casi todo era No vamos a No voy a mentir ¿No? Porque yo también Pequé en ese sentido Pero bueno Todo era Fusiles de revistas Como las que ya te había mencionado Más otras Que se podían encontrar En Los Ángeles Y a veces llegaban aquí a México Pero Era normal O sea En aquel entonces No teníamos ni internet No había Nada de nada No había Radio No había nada En México Ni siquiera se editaban discos En México De rock Salvo Algunas Ocasiones Y un día Pues Le escribía Conecte Oye Ya saben que Publican de fulano De tal Ya no fusilen tanto Pidiendo cosas Porque había sección De De cartas De los lectores Esa sección La llevaba El Vladimir Randes El Vladis Y Este En una ocasión Creo que fue En el 82 Una huelga En la UNAM Y yo aproveché La huelga Para irme a Estados Unidos A visitar a un amigo Echarme una temporada Ahí porque la huelga Era indefinida Y cuando estuve En Estados Unidos Pues Fui a varios conciertos Vi a Panayden Vi a Saga Abriéndole el Jekyll Toll Vi Inclusive Vi a Steve Miller Band En un antro Si se le puede llamar Así en Estados Unidos Pero Todavía bien chiquito Entonces En los conciertos En Estados Unidos En aquel entonces Cuando ellos te daban Folletos Te daban Inclusive a veces Sencillos Propagandas Fotos de los grupos Para que luego Ustedes las autografiaran Y todo ese material Yo me lo traje En México Y bueno Otra vez Seguí escribiendo Con él Y un día Pues ya sabes Celular Y pues Ay Si tienes teléfono Él pedía teléfono Y me habla Y Ay Muchacho A ver si quieres Te invito a la revista Para que Pratiquemos Y todo Lo que dices Y bueno Se agarré Fue a la revista Ahí De celular Pero ahí estaba Obviamente Estaba el chino Estaba la bruja Estaba el Fabián De los Santos Castro Y Se agarré la plática Y entonces En eso Salió a flote Donde Que había estado En Estados Unidos Y la bruja Enseguida Me escaparó Y este Oye Si tienes material Si me animas A escribir algo Oye La Wilbur Claro Y este Le di a un artículo De saga Que era Algo nuevo Que en México No se conocía Que era un grupo Canadiense Le ofrecí también Algunas otras cosillas Y así fue El José Luis El primer artículo Me lo pagó Él De su bolsa A luego Entendí que Obviamente Que él se los cobraba Al director De la revista A Don Arnulfo Rodri Se los cobraba Un poquito más caro Pero Estábamos en Un sistema capitalista Pues la ganancia Es lo Lo normal Y así fue Como empecé En Conecte Y después José Luis Empezó a Yo no sé Por qué Pero empezó Un par de artículos Míos Los dividió En dos partes Una parte La publicó En Conecte Y la otra En Rock Pop Y digo Pues no manches Dime que también Quieres para Rock Pop Te hago otros artículos Y así Empecé a escribir También para Rock Pop Luego El chino Hizo La revista Rockola Que realmente Nueva revista Pero era Un póster De un grupo Y En En ese Aparte del póster En la parte de atrás Venía Toda la biografía Del grupo Discografía Pops y demás Y algún que otro artículo Nos también Empecé a escribir Para el chino Obviamente Pues necesitaba Más información Y me suscribí A una revista Que se llama Que Rank No sé si todavía existe Pero Sí, cómo no La inglesa ¿No? La inglesa Sí, la británica Oye, no manches Pues ahí Sí, allá Realmente Estaban hablando Del New Way Of British Heavy Metal Para suscribir No Vi un anuncio Creo que era En la Hit Parade No me acuerdo En qué revista Fue un anuncio Les escribí Y me dijeron Cómo podía suscribir Bla, bla, bla Fui a un banco Que se llamaba Internacional Que era el único Con el cual Podías hacer Transferencias A Europa Con libras externas Me suscribí A la Carran Me suscribí A otras revistas Y obviamente Digo, debo de confesar Yo plagiaba Realmente La información No, eso sí Nunca Transcribí Ni tradují Artículos Tal cual Yo agarraba Artículos De varias revistas ¿Sí? De varios números De un solo grupo Leía todo lo que había Encontré algunas enciclopedias También Cuando estaba con Luján En la En WFM Ahí tenía Un libro Que era Un libro de árbol Genealógico De todos Un montón De grupos Yo recopilaba La información Y entonces Hacía mi propio Artículo Mi propia reseña Mi propia biografía Recordaba fotos Y eso me servía mucho La carrera en historia Que estaba llevando En la UNAM Para poder Escribir Cronológicamente Y así fue Como entré En esas En esas revistas Pero obviamente Íbamos por Pateriar las disqueras Conocí a la gente Y Luego empecé A escribir También En la sección Dominical De De 1 más 1 Que era de música Ahí me metió Pepe Nava Que era el jefe Del departamento De prensa De WEA Este Lo conocí Precisamente Porque estaba Describiendo Conecte Ropo Propor En fin Y este Y me dijo No pues ponte Vente para acá Y en fin Así es En el 1 más 1 Creo que ya no existe El periódico Para ello Estuve escribiendo Durante un año Primero con seudónimo Después con mi nombre Igual en las revistas Primero yo con seudónimo Porque los de la embajada Me dijeron Uy no puedes escribir En revistas Y publicaciones Capitalistas Y luego Blablabla Sí Al principio me dije Bueno también Yo decía Ya sabes Puedo decir palabrotas Sí claro Adelante Ay que su madre No una la verga Ay puse mi nombre Ya Se acabó Total A ver Estoy en México A ver que me hacen Aquí En México Sabes que Es otro rollo Sí Bueno Eso es Contesta tu pregunta Claro Oye Jorge Y Tú por qué le atribuyes Tanto éxito A rock pop Era una revista Muy interesante Era pues no muy grande Era pequeñita No me acuerdo si salía Los lunes O los martes Pero todos los metaleros La esperábamos Este En el puesto de periódicos Porque era nuestra única referencia Para enterarnos De las novedades musicales Tú a qué le atribuyes Estaba respuesta Tuve mucho el equipo Porque Era la que publicaba mucho tu metal Pero mira Este Lo que pasa es que José Luis Sí 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 lo movía O sea Él sí sabía estas cosas En el sentido de que Cuando algo se está volviendo moda El chiste es Utilizar eso Para vender más O sea Él es director de la revista Pero Tiene que ganar sus suelos Si no vende las revistas ¿Qué pasó? Entonces obviamente Él se apoyó mucho en mí Para Para Conseguir material Reseñas Y todo lo que había que hacer Y de esa manera No solamente en Conecte En Conecte Se mantuvo La La onda más tradicional En Conecte Se metían todavía cosas Que Fabián escribía Cosas de grupos antiguos Viejos Cosas que escribía el chino Cosas que escribía el propio José Luis Pero ellos no estaban metidos mucho en el metal Entonces Yo creo que te había comentado Llegó un momento en que José Luis me dijo Oye pues ¿Qué quieres escribir? ¿Toda la revista tu tonito? Yo le dije Yo inclusive dije Sí, no hay nada Tengo todo el material Me sobra Pero entonces sería este Echar a un lado A mis compañeros de trabajo Y no era justo ¿No? Paulatinamente Empezó a distribuir el material En el Ropop En el Conecte A Carlos le dio también Mucha chance Y cuando El material Se hizo cada vez más disponible Pues todo el mundo Empezó a escribir De De heavy metal Inclusive al chino Y Porque había que escribirlo ¿No? Porque todo podía estar firmado Por mí ¿Me entiendes? Sí Oye Y heavy Escribía algo Aunque no le gustaba Pero ya lo escribía él Entonces Sí había que distribuir De compañeros de trabajo Claro Y heavy metal ¿En qué momento Nace la revista? Heavy metal subterráneo Mira Todo eso que te estoy contando Va a salir en el documental Que está haciendo Carlos Ok No sé si es incorrecto Decirlo ahorita Pero todo eso sale ahí No, no Vamos a respetarle La información Y el La ¿Cómo le podemos decir? La primicia Carlos Bueno Mira Pero Me estás preguntando Vicky Ahí te va No voy a decir Nada diferente A fin de cuentas Esa es información Carlos La va a presentar De otra manera Con Videos Y demás cosas ¿No? Esto es Esto es muy diferente La idea fue de Carlos Porque Primero Hicimos un especial De Conecte De fin de año En la portada Sale Alice Cooper Y adentro metimos Los únicos que escribían Ahí Fueron Carlos Yo Un cuate De Wilson Aguilar Que se llamaba De Los Ángeles Corresponsales John Sutherland O sea De gente de afuera Y todo el mundo Escribió algo Hicimos un Especial De Conecte Que si a mí me preguntas Fue el mejor Ejemplar De Conecte Que alguna vez Haya salido Porque Utilizamos Tipografía O sea El tamaño De la letra De la tipografía Chiquita Para así poder Mantener Muchísimo material Y muchas fotos El José Luis decía No mames Si se meten La letra chiquita La gente Le va a dar huevo a leer Digo La gente que quiere leer Y saber No importa Qué tipo de letra Le pones Lo lea Así Hace falta Con lupa Pero la gente En aquel entonces En México Quería leer Y quería saber Entonces a partir de ahí Pues había mucho material Y pues ya Viste lo que te dije De José Luis Que hoy Pues tienes Acaparar todo Y Carlos me decía Oye Pues tienes Un chido de material Vamos a hacerle Un proyecto A Don Adolfo Que era De una revista De una revista De puro Geo Meta Subterráneo No de Grand Geo Metal Que no No todo podía salir En Conecte No todo podía salir A tiempo Entonces Carlos Me dijo Él fue de la idea Y fue donde se la presentamos A Don Adolfo Y salía como Conecte presenta Geo Meta Subterráneo Entonces Con Don Adolfo Sacamos Cuatro ejemplares Nada más Que Pues yo no sé Pero no vendieron Según nos dijeron No vendieron Y Don Adolfo Dijo No pues muchachos Ya No vamos a poder Seguirle con eso Es que no había publicidad No había radio Para anunciarlo En la revista Conecte se anunció Pero ya era un anuncio O sea No hubo bollo La gente creo que ni se enteró De que había esa revista Además La distribuían Los miscos Se distribuían Este Conecte Y los vendedores de revistas Cuando entras a una nueva revista Pues ellos prefieren vender Lo que ya se le vende Lo que ya se vende seguro A lo que sale algo nuevo Y así fue Oye Yorgi Y ¿Cómo llegas a WFM? ¿Cómo ¿Cómo ingresas a esa estación de radio? Ah Haz de cuenta que estoy haciendo la entrevista de cargo Bueno Bueno Es que es parte de la historia Hay muchos detalles Mira Sí porque la entrevista de cargo Todo lo que grabé Duró como Como dos horas y media Aquí no vamos a preguntarte tanto Va a ser más rapidito Sí pero es que Todo Mira ¿Cómo llegas a WFM? ¿A WFM tú dices? Sí Oye Pero 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 mira Antes de que me contestes Te quiero preguntar algo A manera de antecedente Creo que tú habías Trabajado como Traductor en el Mundial de México 86 ¿No? Sí, sí, sí Trabajé como traductor Sí Me llamaron de la embajada Ajá Y acompañabas a la selección búlgara En todos sus partidos ¿No? Pues sí Abuelita de Batman ¿No? A huevo Ajá Y ya de ahí es Como se da el salto O ya estabas en WFM No, no Espérate Tienes WFM con Mario Vargas Ok Y yo lo único que recuerdo De Mario Vargas Es una canción rockera Que se llamaba Y la tocaba El mítico Eso es lo único Lo que él tocaba Pero Mario Vargas El señor ya era viejito Le gustaba empinar El codo Inclusive Una de las razones Por las cuales Prácticamente lo corrieron Fue que un día Estaba tan pedorro Que se puso un disco Y se quedó dormido Al lado de la consola O sea Y se quedó El disco Cuando se acabó el disco Todo el lado estaba Kikik 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 Bueno, en fin Llamaban a Luján ¿Sí? Que él estaba Creo que en Monterrey O algo de Por ahí del norte Él es de Parlan Chihuahua Entonces lo llamaron a él Porque él tenía antes Un programa Él trabajó en varias estaciones del norte Ahorita no voy a contar Toda la historia del canto Pero bueno Había en México Una estación que se llamaba Radio Triunfadora ¿Sí? Que después se convirtió en la ¡Qué buena! O algo así Sí Algo al estilo No, no Era que buena O era No O la Z ¡La Z! Olvídate Eso Lo que estoy diciendo Ahorita Lo puedes terminar Pero en fin Y él tenía un programa Como de una hora En el cual tocaba Todo el metal Y mucho rock Viejo Tocaba Van Halen Tocaba Judas Priest O sea Al tipo ¿Sabes qué? En el norte Siempre las cosas Llegaban antes que el DF Sí Entonces Ese programa Grabado Llegaba a Radio Triunfadora Yo lo escuchaba Hablaba la estación Porque la pasaban A las 10 de la noche Había un operador En vivo Que él ponía Nada más la cinta Entonces Este Así fue Como yo lo conocí Y luego Este A él me invitaba A la estación Ahí eran las chavas En Monaschelas Escuchamos el programa Un día me dijo Este Me invitaron A un cumpleaños Vende conmigo Fui a ese cumpleaños Ahí conocí a una chava Esa chava fue mi novia Yo fui a Estados Unidos A la estación Y me dijo un día ¿Sabes qué? En WFM Al nuevo Que se llama Luján Víctor Manuel Luján Tienes que escuchar La estación Yo lo sintonicé Obviamente Víctor Manuel Luján Que yo escuchaba Con su programa Reencuentro En Radio Triunfadora Inmediatamente Le hablé Oye Qué buena onda Acá Este Ponte a tocar esto Ponte a tocar lo otro Le empecé a dar Conferencia De grupo Sabe que estás tocando Esto me pareció buena onda Y el tipo Digo ¿Sabes qué? Vente a tomar un café Y sabes que en México Cuando te dices Vente a tomarte un café Es que vamos a platicar De negocios De chamba Lo que fuera Fui Platiqué Me hizo preguntas Me dijo Estás disponible Dije que sí Este Para que seas mi asistente Y ya Y así fue Como yo entré A WFM Perdí un año De universidad Por ser un año No fui a clases No fui nada Nada más por estar con él Ok Oye Y Bueno En esa época WFM Yo recuerdo Que sonaba mucho Hard Rock Motley Crue Twisted Sister Van Halen Bueno Metal un poco más Más comercial Comercial Y Tuvo mucho éxito En ese momento La estación Después vino Un corte Que pues no le gustó A la gente Ya cambiaron La Pues la onda musical Ahí en WFM Y tú Emigras a otra Gran estación De radio Como Rock 101 No emigré O sea Yo estuve Con Luján Creo que hasta Finales del 83 O algo así Ajá 84 No me acuerdo No voy a entrar En detalles Mira Lo que sí quiero decirte Es lo siguiente Que quede bien claro Cuando yo entré Con Víctor Este Yo no sabía Nada de radio La neta Él me enseñó Todo Incluso él me enseñó Cómo editar Las cintas Cómo mezclar Cómo editar Cómo hacer los programas Cómo grabar Cómo escribir Los textos Para la grabación De la voz en seco Cómo después Cómo después Se graba Esa voz Cómo luego Se edita Con la música Cómo se ponen fondos O sea Todo lo que yo sabía De radio Cuando entré A Rock 101 Se lo debo De agradecer A doctor Manuel Luján Y él me debe De agradecer Que le conseguí Un apartamento Un departamento Para donde mudarse Con su familia En el mismo edificio Donde vivía yo Así que regresábamos Y nos íbamos juntos Al trabajo Así es Pero él sí me enseñó Todo Ahora Este Que tuve mis diferencias Con él Bueno Todo el mundo Tiene diferencias Con la gente Pero A Víctor No le dejaban Poner música Pesada No se hable De Black Sabbath Porque la política De Televisca Radiópolis Era de que Oye El rock es satánico No se hable Del metal Entonces Así él hubiera querido Poner cosas Realmente On the ground No sé Slayer Venom Sodom Hillhammer Algo así Olvídate Eso era Prohibido Porque No sé Jamás Lo hubiera ocurrido De inmediato Entonces Era una lucha Constante De que Pudiera tocar Lo que él tocaba ¿Sí? Claro Y pues Yo no emigré De ahí Simplemente Pues un buen día Nos dimos las gracias Y Pues ya no Porque Él hacía cosas Que no me gustaban Y yo sí No tengo peluza En la lengua Y lo criticaba A él directamente Y también Era mala onda Pero iba y le decía A otra gente Que oye Pues el Víctor Qué pedo Pues mira lo que está haciendo Y pues ellos iban Y le decían Mira pues el atrador Dijo esto y esto Y Víctor Así también Era como yo Oye pinche búlgar Ven acá Pues por qué hablabas Cierto Por qué dijiste lo otro O sea Los dos nos decíamos Las cosas Como era No pues ya no Pero realmente Nunca nos peleamos De Chica tu madre Ya no te quiero Volver a ver Tu vida Nada de eso Nada de eso pasó Inclusive cuando Trabajé en el En la Radiopolis 3000 Allá en Tlalpan 95 96 Este Ahí me lo topaba A Luján Oye Y este Cuando estás ahí En WFM Ya habías Entrevistado a Dio En su primera Visita a México Creo que no Yo estaba en WFM Mira Al mismo tiempo Que estaba en WFM Fue cuando yo Entré en Conecte Ajá Y yo tuve muchas Luján Porque él decía No manches ¿Cómo vas a escribir Esa pinche Revista de Narcos Oye No mames ¿A ti qué te importa Quién la lee O quién la hace O sea Es una revista Musical De rock A mí no me gustó Ese tipo de De expresiones Que he visto De la revista Y a pesar de eso Pues yo seguí Fue una de las razones Con las que Tuvimos flexiones Y yo me fui Yo todavía estaba En WFM Cuando vino Iron Maiden Sí Yo lo sentía En exclusiva Víctor me mandó Con una grabadora De la estación Y este Luego yo le hice La traducción De la entrevista Y él hizo Todo lo demás De la música Pero cuando Vino Dio Yo ya no estaba En la estación Ya yo no estaba En la estación Ya estaba en Conecte Ahí fuimos Obviamente Los que casi Los que siempre íbamos A las entrevistas De los grupos Que venían de producción En México Era José Luis Pluma La Bruja Víctor Manuel Alatorre El Chino Carlos Fernández Y tu servilleta Éramos siempre los cuatro Y un fotógrafo Ya Ese era el equipo Siempre estábamos ahí De vez en cuando Venía algún que otro Colado Pero no Eso es Mi cuenta Ok Oye Y bueno Ya Rock 101 ¿Qué recuerdo te trae Luis Gerardo Salas? Mira Lo único que puedo agradecerle A Luis Gerardo Salas Es que me dio chance En varias cosas Primero Tener mi programa Luego Darme chance De quedarme Después de mi programa De quedarme En vivo Hasta las seis de la mañana Tocando lo que se me diera La gana ¿Sí? Y en aquel entonces En el Distrito Federal No había Ni una sola estación Que hubiera un locutor Después de las doce De la noche Aunque fuera Una vez a la semana Pero no había nadie Excepto a Washington Y eso fue gracias A Luis Gerardo Que me dio chance De eso Luego pues Es me dio chance A que fuera Con ¿Cómo se llamaba Este cuantos No me acuerdo Del que Era de este Director De Espacio 59 Para que hiciera El programa De lobotomía Antes de entrar A heavy metal En rock 101 Eso es lo único Que le puedo dar Gracias Pero ya después Este Fueron cosas Muy desagradables Y No Ya no fue Digo Ya ¿Quieres Trapo sucio También? No, no, no Ya no jaló a más ¿No? Oye Y este Y después Tienes una gran época Porque te toca Todo esto De De la arena López Mateos De los primeros Conciertos En Tlane Ajá ¿Eh? ¿Qué es lo primero Que te viene A la mente Después de esa sonrisa Que tienes En el rostro? No, hombre El retrato enorme Del santo Firmado por el santo No, no No me lo vas a creer A mí me gusta la lucha Sí, a mí también Me encanta Este A pesar de Mira A pesar de A pesar de Que son malísimas Todas las películas De De Blue Demon Del santo Ajá No sé Hay algo Que a uno le gusta Ahí Luego ves las luchas Y dices Bueno Pero sí Está chingón Sí Entonces La primera impresión Cuando entré a la oficina De la arena A mano derecha Aquí Aquí está la taquilla Y de este lado Está el El santo No manches O sea Eso sí Y luego pues No, no Muchos recuerdos Una vez la gente Se subió Al techo Al techo de mi coche Y lo hundieron Este Pues ahí Tiene un Ruinol Y en esa época Los Ruinol Todavía traían Este El metal Un poquito más grueso Sí Lo único que Después Cuando entré al coche Y se hacía Al techo Y se botó Y no pasó nada Ok No Anécdota Sobra Sí Anécdota sobra Pero La arena fue Una casualidad No sé con Carlos Donde fuimos Que conocimos A A Héctor Guzmán Que era una Tocada de Chancoque Este Y ya que vimos Salimos del foro Isabelino Porque El foro Isabelino Ya quedaba muy chiquito Ten Habíamos llegado Al grado de hacer Dos funciones El foro Isabelino No manches De que fuera así Por la cantidad De gente que iba Claro Oye Y ¿Cómo consiguieron Los permisos Para que se dieran Las tocadas En Tlani Los conciertos Permisos Sí Permisos Espérate Al principio Había Siempre pasaba Un inspector ¿Sí? Llegaba el señor Con su portafolio Y este Traía los papelitos Yo me salía De la oficina Héctor Guzmán Se quedaba Ya después Yo me quedaba También Y este Me decía Cuando platicaba Con el inspector Me decía A ver Este Georgie Pásame Tanto Y yo De la taquilla Se quedaba Tanto Inspector Muchas gracias Buenas noches Dejamos los papeles Tancho de medio Las patrullas Igual A ver Poli Dice una vuelta Dice Sin embargo Cuando ya empezaron A llegar Grupos más grandes Si mal no recuerdo Si fuimos en varias ocasiones A la delegación Para Ya en muy forma Como debe de ser Este Sacar permisos Y luego pagar impuestos ¿Sí? Llegaba el inspector Y ya se le pagaban impuestos Ya no eran mordidas O sea Cuando estás en el Underground Pues sí Blast es como en el Underground Pero cuando vas creciendo Si tienes que Hacer las cosas Como debes de ser Inclusive Tienes el apoyo De la delegación Que te da chance De pegar Este Postes De volantear Te mandan patrullas Sin que tienes que pagarle Las patrullas Este Si hace falta Te mandan una ambulancia En fin Este Tiene Ventajas y desventajas Pero La catedral de rock Fue Fue algo increíble Puta No hombre no Salmon Que te da chance Y Nos ponces Hasta